Tras el fracaso de las elecciones en centros poblados menores, la Municipalidad Provincial de Tacna anunció la realización de un nuevo proceso, para lo cual conformó nuevos comités electorales. Los integrantes han empezado a trabajar para este 30 de septiembre, elegir a los nuevos alcaldes de los centros poblados, la Llarada, Los Palos y Boca del Río. Sin embargo, el presidente del Comité Electoral de la Llarada expresa su malestar por la falta de apoyo. Ello a pesar que funcionarios de la Municipalidad Provincial habrían prometido colaboración para llevar con éxito el proceso. El día que nos ha elegido el Comité Electoral en la Llarada, se comprometieron a hacer una asamblea públicamente de que iba a apoyar con movilidad, o dos o tres movilidades. Y después se iba a apoyar con personal de CISFO para hacer el nuevo empadronamiento. Entonces no se está cumpliendo nada de ese acuerdo. Por eso nos causa molestia a todos los miembros del Comité Electoral de Centro Poblado de la Llarada. Las elecciones realizadas en junio no tuvieron la asistencia mínima para ser válidas. Por ello, el nuevo proceso requiere actualizar el padrón de votantes en los tres centros poblados menores. Sin embargo, sin movilidad para trasladarse, el Comité no avanza su labor. Lo importante es elaborar el padrón electoral. Esa es la etapa más difícil para nosotros. Ahorita estamos en la etapa de elaboración del nuevo padrón de electores. Tenemos desde el 18 hasta el 8 de septiembre está programado por sectores. Entonces, eso estamos realizando, haciendo un esfuerzo máximo, todos los miembros del Comité Electoral que me acompañan a mí. Quispe ha reclamado apoyo de la comuna provincial. Sin embargo, se le habría informado que el presupuesto para ese trabajo aún no está listo. Mientras tanto, los miembros del Comité gastan su dinero para lograr que esta vez las elecciones sean válidas.